Es un honor que me haya elegido como su prometido reina Isabel. Archiduque Fernando, ciertamente ha destacado de su competencia. Hice muy bien que ha estado buscando a un rey católico. Sí, eso es verdad. Y usted es... todo aquello que he estado buscando. Sin embargo, todo anuncio público debe esperar hasta que nuestras naciones acuerden los términos. En el evento de mañana con los nobles, simplemente será un paseo en público. ¿Puedo hacer eso? Isabel, espero que sepa que no solo la desposaré por una corona. Yo quiero algo real. Igual que yo. Solo tengo unos momentos, pero tenía que verte. ¿Y cómo te trata el archiduque? Bien. Es perfectamente cordial, pero cuando habla, y habla bastante... solo puedo pensar en ti. Odio admitir esto, pero... es más difícil de lo que imaginé tu matrimonio con otro. Es muy difícil para ti. Puedes vivir así. Solo quiero lo mejor para tu reinado. Si nuestra situación se vuelve complicada, muy dolorosa para alguno de los dos, yo voy a desaparecer. No, no digas eso. Yo quiero que te quedes. Estoy que grito. Me invitó a un viaje en carruaje de cuatro horas en el campo. Esta noche. Es muy romántico. Es un hombre agradable, pero cuatro horas. Tienes que sacarme de esto. Solo te lo pido por esta noche. Bien. Pensaré en algo antes de que te vayas. Un asunto importante que te permitirá cancelar. Será mejor que funcione. Espero que este asunto importante nos mantenga ocupados toda la noche. Lord Blackburn, un visitante italiano quiere hablar con usted. ¿Lo ves? Funciona siempre. Lord Blackburn, mi nombre es David Rizio. Y nos disculpamos por llegar sin anunciarnos. Sí, no sé por qué solicitó hablar conmigo en persona. Tenemos un consulado italiano que es más adecuado para... De hecho, este es un asunto escocés. En realidad, uno que requiere su discreción. Mi discreción. La reina María está en riesgo. Y deseamos resolver la amenaza en su contra, sin divulgar sus debilidades a Isabel. Lo siento, pero yo no lo conozco. Y aconsejo a la reina Isabel, no a María. Casi desposaba a la reina de Escocia para protegerla. Dijo que podíamos confiar en usted para proteger su vida. ¿Se equivocó? No escuché el nombre de su colega. Disculpe el tono de Lord Budwell. Creo que se refiere a que es desesperada la situación de la reina. Hay un noble en Inglaterra que quiere dañar a María. Lord Barrett. Sí, conozco a Barrett. Es amigo de Darley. Y católico. Sí. Es vital encontrar a Barrett antes de que siga con la letal amenaza. Porque si algo terrible llega a pasarle a María, seremos todos responsables. ¿Y Deon va a ayudarnos? Gracias. 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 Gracias.